Música Muy buenas a todos de CejapNubesGamer De ahora nos encontramos en un nuevo video Del Ratchet & Clank Hemos ido ya Vamos a buscarte un retropropulsor Exacto, vamos a por el retropropulsor Perdón, que me trago la lengua Que necesitamos para los Rangers Y nada He ido a Aridio también Y para conseguir el tornillo de oro que falta Metamos el retropropulsor Así que no he podido conseguirlo Vamos a ver que es esto Vale Para el retropropulsor Dios, me trago la lengua diciendo eso Vale Perfecto Uy, voy, 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 voy Vale Y baila la Mira, mira, como baila la arma A ver Si la cojo yo No sé para si le servirá para algo Pero parece que no Vale Vale Pillamos todo esto Y todo esto Antes de irnos Al Por la puerta esa Y todas las torres que citas estas Y ya nos podemos ir A ver que nos Te para A ver como se abre esto Vale, me parece que lo voy a tener que romper Exacto 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 Genial Puerta reportada ¿Por qué todo está hecho de aleaciones de alta tensión? Vale Intentaré no sentirme... Uh, uh, espérate Oh, ¿por qué se gira sola? Vamos, que le doy, que le doy Venga, vamos Ay, la leche Vale, perfecto Perfecto ¿Qué os he tomado a coño? Espero que os guste tu instalación Porque nunca saldréis Vale Acabadísimo está, ya se moré Seguimos adelante Hay más malos De estos que tienen pinta de ser flojitos Lo único que está es Tienen cuchillas Y eso es un problema Bueno, tampoco Si les ataco yo primero No me hacen nada Así que no No hay de qué asustarse Buf, ahí hay un montón Vale Vale No, no, no Mierda Vale Se acabó ese hombre Y a ver Que por aquí Aquí habrá una carta Me imagino O algo de eso Vale Esta plataforma no hace nada Vale Tengo que Nada Tengo que coger esta torreta Para poder romper la puerta Como he dicho antes Vale Vale Vale, a lo mejor Tengo que romper también La de Vale Estaba disparando A la A la pared de atrás Soy muy listo A lo mejor Tengo que disparar también A esto Hostios Ni me he enterado Ni los he visto Estaba haciendo el tonto Con la torreta Digo a lo mejor No sirve para nada Disparar torretas ¿No? Vale Uy, uy, uy ¿Ese misil? Como me lo he imaginado Vale, yo creo que me lo he imaginado Ese misil Vale Pues Dios Estoy todo el rato diciendo Vale ¿Por qué? Se me ha pegado ahora Decir vale todo el rato Que pereza Por Dios Cogemos todas las cosas Estas raras Las torquecillas No sé Si necesito vida Vale Si Necesito Munición Me viene Genial Y vamos a Coger Esta arma No Estos son muy débiles O sea Vienen un montón Pero son muy débiles Ahora siguen viniendo Así de tranqui Ay, que me da Y eso no tenía nada En especial Pues vaya mierda Fuera Ay, la leche Que no paran de venir A ver si me dejan un poco en paz Mientras que rompo todo esto ¿Y eso? Creo que es como dinamita O algo así Vamos a reparar de lejos Ah, que esto es lo que lanza Los bichos ¿Dónde está? Vale, tengo que matar al bicho ese Que me he encontrado antes Joder Hay que ir más malos Madre mía No, no ha llegado Ah, que pena Uy, que me están disparando A ver Llega, llega, llega Y encima me da Cuando está bailando Genial Me falta El bicho Que crea los bichos No sé dónde está Pero bueno Habrá muerto con la granada Que he tirado antes Hay que romper esto Perfecto Salimos No jodas Ay, ¿por qué se gira solo la torreta, tío? Ahí está Tengo uno detrás Mígalo Joder, se gira solo la torreta, tío Vale Vale, vale, vale Y se acabaron los bots de guerra A ver Joder Joder Uy, los bots de guerra estos Oh shit Mierda Le he tirado muy cerca Oh shit Oh shit Oh shit Oh no Sin munición El malo El malo Mierda Vale, necesito minas aquí Y esto aquí Vale, esto no Mierda No tengo munición Y necesito algo como el robot El lanzallamas es lo que estaba buscando Los tres botones Y a ver cómo yo activo tres botones a la vez Perfecto Guay Hostia, que puedo saltar Vale, vale, vale A ver Espero que no vengan mal Porque no tengo el arma De acuerdo Buah, qué estilazo, por Dios Madre mía Ya tengo que saltar Perfecto Si me oís que de vez en cuando Se oye muy alto el volumen del micro Es que Me acerco Me inclino hacia delante Vale Y Y me acerco al micrófono Básicamente Lo tengo justo en frente de mí Y por eso Lo oís de vez en cuando A lo mejor un poquito más Más alto el volumen Espero que no sea así Pero bueno Os lo digo por si acaso Lo hago inconscientemente En plan de cuando estoy jugando Siempre me echo para delante Y Y lo he dicho Lo hago sin querer Absolutamente sin querer Y nada Volvemos a ver Hay tiburones de De tierra Y esta pasarela Yo creo que va a tener algo raro Seguramente Mierda Ha mordido este A ver Aquí me ha llamado Y no sé dónde está Ahí está Ahí está No Que quería romper las cajas Sé quiénes sois Sois el Lombax Y el robot de guerra De las noticias Y tú el sicario sin rostro Que ayuda a Drek A aterrorizar a la galaxia Ese es mi trabajo de día Mi gran y auténtica pasión Es la neurociencia Ya llevo un año Coleccionando cerebros De telepatópodo Por afición ¿Coleccionas cerebros Por afición? Venga A ver si acierto A que eres soltero Estudiar cerebros Es un noble empeño Si logro acceder A los poderes psíquicos De estos telepatópodos Podré crear un ejército Y entonces veremos Quién se atreve A robarme la comida De la nevera Y el trabajo En fin Que podré contribuir Al bien de la larguidad Mirad Si me traéis Cerebros de telepatópodos Regalo Este retropropulsor Joder Yo quiero esa Yo quiero esa No sé cuántos tengo La verdad ¿Has vuelto? ¿Tienes más cerebros De telepatópodos? Vale Aquí hay uno ¿Qué desagradable? ¿Tienes uno? Buen trabajo Vale Me pone nervioso Que salte lo del R2 De vez en cuando No sé por qué salta de ahí Porque no Ya sé que con el R2 Disparo a las armas Ahora se hace el cocido Se ha cocido Cangrejo Ahí al vapor ¿Sabes? Al vapor Precisamente no Pero bueno ¿Dónde está? La otra ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mierda No lo he visto Vale Para abrir esto Tengo que pulsar varios Pero no encuentro Uy va Vale Está aquí Justo estoy casi pisándolo Vale Aquí hay otro Y siguiendo la cuerda Debería haber Otro Vale Aquí Perfecto Vamos primero Aquí a romper Estas cositas Y eso no me sirve Porque eso es para Lo de Lo de la Lo de volar Básicamente Por decirlo un poco Resumido Nunca me acuerdo De los nombres Ya os lo digo Ya lo deberéis saber Nunca me acuerdo De los nombres De las cosas A no ser que sea algo Que lo juego muchísimo Y el Ratchet Lo estoy jugando muchísimo Pero bueno El nombre de este aparato Que es el de volar Ha salido Es nuevo Mierda 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 Hostia Es que esta es la Oh Vale Ha salido un poco tarde Pero bueno Vamos Que solo quedan Cuatro Vamos Vamos Aquí hay uno Allí hay otro Dos Vale Si hago eso Voy más rápido Perfecto Sube de nivel Falta Uy 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 Ha muerto Ya el bicho Eso es Cajitas Las cajitas De este juego Son Importantísimas Parece que no Pero son muy importantes Lo hiciste Volvamos El retropropulsor Es tuyo Y si voy para allá A lo mejor atajo ¿No? Tiene pinta Vamos a ir por aquí Se va Se va Sin duda Y con ese retropropulsor Ratchet Se convirtió En el azote aéreo De miles de mundos Colmen No se desplazaba Por Ratchet Usó el retropropulsor Para sobrevolar Territorio hostil Seguro que Tiene que haber algo Para abrir Esa Esa caja O sea Esa caja no Esa Vale Me quedo sin Potencia Vale Estamos aquí ya Perfecto Ha tenido que haber algo Para abrir esto Y no se como es Eso Es que No se si es el robot Que me ha dicho Que me va a dar O no Eh Yo creo que no Pero bueno Vamos para allá A ver que hay Juego Como van a volar Madre mía Uy ¿Eso? Uy 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 Lo que acaba de Uy Uy ¿Pero que es eso? Uy 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 Me queda sin munición Mierda Ha matado Ostras Me queda sin munición En un momento Muy delicado Bueno Pues mejor vamos a ir A por él Que Yo creo que va a ser Más interesante Y mejor Porque no voy a dejar Esto para otro capítulo La verdad Vale 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 Estoy quedando sin combustible Y por aquí había algo De combustible O no He hecho cosas muy difíciles En mi vida Pero la peor de todas Sin duda Fue decir la palabra Telepatópodo Diez veces A toda velocidad Creo que es imposible Telepatópodo 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 Te lo veas ¿Lo ves? Vale, 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 vale Vale Vas a por él Necesito Me cago en la leche Vale, 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 vale Vale, vale, vale Oh shit Vale, vale, vale Esto está Porísima ya Vale Ahí En toda la cabeza Oh shit Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Uh, uh, uh ¿A dónde vas? Vale La granada Perfecto Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Ay, qué bien Vale Necesito Recuperar combustible Que es aquí Perfecto Y ahora vamos a intentar Coger todos los cerebros Si me da tiempo Y nos hace muy largo el vídeo Así que vamos Vale, está aquí lo de la munición Qué bien Bien, bien, bien Necesito subida de nivel De este arma Porque este arma Va a ser muy importante Es el único que Se puede disparar Más o menos Desde lejos En plan pistola ¿Sabes? Por así decirlo Así que lo voy a necesitar Bastante ese arma Y no sé dónde he ido antes La verdad ¿Puede ser? Ah, vale, vale, vale Cerebros aquí Cerebros aquí Vale Otro cerebro Vale, me faltan Joder, un huevo todavía Madre mía Qué pereza Por Dios A ver Vale, aquí hay una cosa De estas Uy, 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 uy Ahora Uy, shit Vale, vale, vale Estoy fallando mucho A ver Ahí Mierda Me acabo de meter Un lío gordo Uy, shit Y no tengo munición O sea, no tengo combustible Vale, vale Ahí Es lo que quería hacer Que me baile Que me baile El bicho Vale, ahí Nooo Me ha matado No puede ser Nooo Vale Este vídeo se va a hacer Un poco más largo De lo que pensaba Pero quiero conseguir Todos los cerebros Y creo que vosotros Queréis Que yo consiga Todos los cerebros Porque, coño Es parte de la historia No quiero cortar Un vídeo A la mitad Un planeta Que es lo que estoy Intentando hacer Vídeo por planeta Más o menos Más o menos Tampoco lo toméis tan Con pinzas, vale Porque a lo mejor Si veo que alguno Se larga mucho 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 No lo cogeré Así En plan Vídeo por Por planeta Entonces Voy a intentar conseguir Todos los estos Si veo que se alarga Mucho No lo voy a poder hacer Obviamente A ver Vale Ya empezamos bien Tiramos esto Tiramos esto No sé si le hago daño La verdad Vale Perfecto Le he tirado fuera Eh Uff A ver Era por aquí Vale Cojo munición La tengo a tope Ahora tengo que hacer esto Buscaría yo mismo Los cerebros Pero el médico Me ha dicho Que tengo pie de pavo No sé Qué significa Pero me dijo Que si me quedo quieto Todo el tiempo posible En un mismo sitio Se podría curar solo Vale Ojalá la gente Dejase de tirarme monedas Debería pedir una ayuda Vale Perfecto Se ha subido de nivel El lanzapedra ¿Dónde existe? ¿Cómo se llame? Vale Fuera 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 Mierda Vamos Dale Para allá Que voy Oh shit Vale Necesito la bola De discoteca ¿Dónde está? Ahí Vamos 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 Esto está muertísimo Esto está muertísimo Vale 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 No le queda nada Vale Perfecto Sí señor Sí señor Me queda Vale Llego hasta aquí Es lo que necesitaba Rompo esto Bueno Que se encargue el robot De los bichos estos Y se han cargado Perfecto Buen trabajo Por aquí Cojo las tuerquillas Vale Que pereza Vale 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 Los tiburones estos De tierra Junto que mueren Todos Tengo que tener cuidado Porque como son tantos Que no me venga uno Que no me venga uno Por la espalda Lo que sea Y la liamos Pardísima Vale Bien 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 Uh Que suerte he tenido Con ese chaval Vale Ya está Ya está Eso es lo que crean Los tiburones de tierra Me parece Si no me equivoco He visto nacerlos de ahí Pero bueno Otro de esos bichos grandes No por favor Que no tengo casi munición Vale Bien Munición Vamos a recargar esto Joder Vine ya No 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 Vine Vale He visto cajas aquí No No Tuercas Tuercas A ver Uff Vamos a ir A por la caja esta A por el cerebro Perdón Vale Necesito el robot Tírala ¿Por qué no funciona? Me voy Me voy Me voy Que me mata Tengo que coger vida Como sea Vida 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 Por favor No hay vida Y viene por mi No No viene Ah Que putada Falla Uff Esto está jodido Me va a matar Seguramente Buf A donde estoy Yendo A donde estoy A donde estoy yendo A donde estoy yendo La estoy yendo Pero tardísima Mierda Tengo que volver Vamos a hacer la de Ir y volver Todo el rato A ver si consigo Tengo que cambiar Tengo que cambiar de armas Porque me he quedado Sin armas Eso es un problema Gordo Vale Está aquí Eh Eh Esta aquí Y me voy a poner Eh La de píxeles Aquí Mierda Mierda ¿Dónde está la plataforma? Ah Joder No He matado Joder Ah Dios A ver Vamos a mejorar Las armas Vale Este no tengo Vamos a mejorar A ver La que más estoy utilizando Aquí es La granada De fusión Entonces Vamos a Área de efecto Daño de impacto Me interesa mucho Así que vamos a mejorarlo Perfecto Estoy seguro Que ya en esta La vamos a conseguir Uy va Mierda Mierda Tengo botón Y era ¿Dónde era? Era Por allí Me parece Si no recuerdo mal Si es por aquí Uf Está súper lejos Me parece Vale 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 A ver ¿Dónde era? ¿Dónde era? Vale Sí Era por aquí Vale Tengo munición completa Porque la he pagado antes Básicamente Por completar la munición Aquí tengo un pájaro Encima mía Encima de mí Y está Y el bicho Vale Y vamos a sacar El robotito Ahora Y va a ser Ahí Y vamos a sacar La bola de discoteca Venga Ven Vamos Ahí Venga Venga Vamos a la discoteca No Por favor Hacedle algo No 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 Que me caigo Vale Vale Ahora sí que le hace daño No tenía ni Punto de comparación Vale 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 Le queda poca vida Le queda poca vida Oh shit Bien Sí señor Sí señor Por fin A ver si llega Vale No No llega Hoy va Vale Munición Esto no es nada El cerebrito Con a mi Cargamos el jetpack Este Yo lo llamo jetpack Porque es como el de El del battlefront Básicamente Y es más fácil de recordar Que el nombre es raro Que le ponen en el juego Vale Eh Uh Vale Vale Que bizco estoy ¿No? Me han comentado Vale Bien 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 Ahí Le tengo que dar ¿No? No No le llegan Las balas No No le llegan Buf Si hay muchísimos Vale 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 Este está muerto ya Y este Lo mismo prácticamente Uh Shit Se lo ha acabado Me ha dado Vale Este está muerto también Mierda He pisado algo Vamos 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 No Perfecto Perfecto Vale No sé que he pulsado Sinceramente Debe ser por aquí Por aquí ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No sé Eso me pregunto yo también ¿No? A ver Por aquí Por aquí Y se va por aquí ¿No? No ¿Hola? A ver La última La primera es esta Porque no hay cable Seguimos Seguimos Otra Ah Por aquí Vale 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 Me están siguiendo unos pájaros de mierda No sé por qué Uh Uh Shit Joder Los bichos estos Tío Joder Que me ataca a todo el mundo ahora ¿Sabes? ¿Pero qué es esto? Por Dios Estaría guay poder utilizar la torreta para matar Es que las balas van como muy lentas A ver si le doy No A ver El bicho este sí El de allí le puedo dar Al de aquí le puedo dar No No le hace nada Qué pena Pues nada Habrá que jugársela ¿No? No me quedan armas Vale Vale Es que el problema es que esto no le hace mucho daño Vale 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 Está funcionando Está funcionando Lo único que me voy a quedar ya sin Vuelo Había aquí ¿No? Me parece Sí Vamos vamos Que va a morir Que va a morir Me quedo sin balas Sí señor Con la de pixelación Los he cogido ¿No? Eh 22 cerebros ya Qué bien Bueno chicos Ya hemos conseguido todos los cerebros Vamos a hablar con el doctor este lunático raro Antes voy a por gasolina Que me quedo sin ella Vale Y nada Vamos volando desde aquí directamente Que llego de sobra Pero aquí hay un bicho No llego ¿Dónde está? Vale Está por ahí Voy a coger toda la municina Aprovecho y cojo todo Porque ya Me he quedado casi sin nada Vale Llego de sobra Y Cojo combustible Ya veo ese ejército De telepatópodos Aquí está el infobot Recordad Yo no os lo he dado Veamos a ver Qué nos da Buenas noches Miss Blar Soy el presidente Y traigo noticias Sobre la búsqueda Del nuevo hogar En los próximos días Notaréis un aumento De la actividad Blar Por toda la galaxia Aunque esto podría alertar A las autoridades Es vital para asegurar El transporte seguro De nuestras cosechadoras Caso a estudiar El cañón de defensa De Starowatch En Batalla Este cañón Tierra-espacio De iones Protege la galaxia De invasiones Desde que nos llevaron Bajo tierra Una vez fuera de servicio Nuestro glorioso plan Puede continuar Ya hay preparativos En marcha No temáis Sed firmes Etcétera Etcé 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 Cuando eliminemos Starwatch Y sus fuerzas Alrededor Entraremos En las fases Finales De mi plan Bueno Pues parece que Ya hemos terminado Esta misión Hay que impedir Que Drake destruya El cañón de defensa De Starwatch Cerebros Mis registros Muestran que el cañón Está en el planeta Batalla Espero que no sea Demasiado tarde Si buscas Un poco De trabajo Extra Pago muy bien Por los cerebros Que queden En la zona Si los encuentras Todos Podría haber Un extra especial Que es eso Siempre quería saber Que es eso Pues nada chicos Hemos terminado En este planeta Lo que significa Que hemos terminado Ya con el capítulo Sé que es un capítulo Un poco raro Porque Muchos bichos raros Muchas muertes Mías Diego Y nada chicos Espero que os haya gustado Este capítulo Si es así Marita arriba Like Y suscribiros al canal Si no lo estáis Espero que os esté encantando Esta serie Del Ratchet & Clank Porque a mi Ya os digo Que me está gustando Bastante Y nos vemos En otro vídeo Adiós